¿Qué le pasó a la chata? Parece que se tomó hasta el agua del florero. Pero déjame un poco más, pues, de la chata, si ya fue la atracción de la noche. ¿Por qué no me dejas un poco más? Yo creo que hasta la pía se sentía un poco avergonzada del papelón que estaba haciendo la conductora de esto de guerra. Ella se sentía, pero la bailarina del orquesta de salsa. Estaba recordando sus viejas épocas, Joana San Miguel. ¿Te acuerdas cuando la empañábamos en las discotecas de Barranco, de madrugada, por ahí, con los chibolos? Y me ha recordado mucho de eso. ¿Ven, miren, se acuerdan? Cuando estaba así, se amanecía hace años, se amanecía ahí rumbeando, rumbeando, ¿no? Así. Esa Joana me ha hecho recordar. La Joana media salvaje de hace varios años que cuando estaba también en esto de guerra, se divertía y todo terminó, pues, todo esto terminó muy feo. Pero, bueno, volvamos a la realidad, volvamos a lo actual, volvamos a lo actual. Ahí estaba, ¿no? Después la jaloneaba, la María Pía, la abrazaba. Estaba en la época, en esta cuando ya se llega, yo te estimo, yo te quiero, ¿no? La jalaba, le daba vuelta, le daba besito por acá, besito por allá. Yo te estimo. Como a mí, hoy no han puesto la parte de los besitos cuando la jaloneaba y la, esa que estábamos, que estábamos viendo. Porque la jaloneaba, la abrazaba, la besaba. Ella no sabía qué hacer ella, ¿no? Claro, María Pía decía, está, está media tronada acá. ¿Ves, ves, ves? Besito, besito, besito. Le daba, te quiero mucho, Pía, ¿no? Estaba, pues, en la yo te estimo, yo te quiero. Pero ella se sentía la bailarina de una yajaira plasencia, se sentía. Bueno, y Peter Fajardo, parece que él festeja como pelotero, incluso hasta baila como los peloteros, ¿no? Tenían a Son Dentación, la orquesta salsera, y él al medio, al estilo de los jugadores de fútbol tipo Jefferson Farfán, tipo Paolo Guerrero, que celebran así, de esa manera, ¿no? Con la salsera, con las orquestas de salsa bailando, las orquestas los hacen bailar, son la atracción del momento, ¿no? Así, pues, mira, Jefferson, así celebró su cumpleaños una vez. Acuérdense, solo le faltó a Peter Fajardo quitarse el saco y el polo, y ya estaba casi, casi. Así festejó una vez su cumpleaños, ¿no? Así lo festejó, ¿no? ¿Ves? Otro que sin polo, ¿eh? Así. Con orquestas de salsa. No, el estilo pelotero, pues. Solo le faltó que se quitaran el polo y ya. Ah, hay otras imágenes, creo, ¿no? Ese es Paolo Guerrero, festejando su cumpleaños. Zambrano ahí, así, ¿ves? Al estilo pelotero, siempre con su orquesta de salsa y bailando ahí. Y siempre con amigos que los aplaudan y los ayayeros que no faltan. Bueno, ahí los ayayeros tienen a todos los guerreritos y a todos por obligación, aunque no quieran todos, tienen que estar ahí presentes. Bueno. ¡Adiós!